¿Qué tal todos? Y sean bienvenidos a esta estrellada noche de fútbol. El cielo está presente con todo su esplendor para hacerse notar en una noche espectacular. Con muchas estrellas en la cancha. Con Mario Alberto Kempes les habla Fernando Palomó. Se respira la emoción y la expectativa en este estadio. Y el histórico Fútbol Club Barcelona frente al Bayern Múnich. Esto pinta lindo, Fernando, porque fíjate las tribunas cómo están. Todos expectantes y nosotros más para ver este gran partido. ¡Ahí viene, lo hace! ¡Lo salvó Neuer! ¡Qué parado! Prefiere jugar la pelota corta. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. En pantalla, señoras y señores, tienen a los once que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Ter Stegen bajo palos. Abajo Ronald Araujo trabajará. Señores, hay una clara jugada de gol. Núñez, que tapa, sigue la jugada. ¡Gol! Marito, estamos al torero de los goles más importantes en la historia del club. Sí, Fernando, es un gol muy importante, pero cuidado que esto todavía no ha terminado. La alegría que dure, pero sin distancia. Entretenido hasta ahora, aún así no estamos. Hasta ahí llegó la jugada. ¿Coman? Atentos, que ahí nomás cae la pelota. ¡Pelotón que acaba de sacar! ¡Vaya tajada que hizo este monstruo! Ahí les queda el número cinco. ¡Vaya tajada que hizo este monstruo! ¡Vaya tajada que hizo este monstruo! El Barça pierde la pelota. ¡Sone! La vuelve a tener Müller. ¡Ojito con Mané! ¡Para Bonteter Stegen! Este es un monstruo, este. El córner que llega al área. ¡Brillante atajada del arquero por ese cabecazo! Sí, no ha quedado un cabecazo, parecía que lo hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. ¡Qué es córner, cosa del pasado! ¡Zedio Mané! ¡Han recuperado en su propia área! Müller. Mané es el dueño del balón. Y este es el final de lo que llamaron posesión. ¡Para Stegen, todo bajo control! ¡Dijon! Y así no matica en la de hoja a la pelota. Sigue la posesión con pases metidos en una zona de mucha seguridad. ¡Ay, saque de banda para el Barça! ¡Arriba! Con la pelota, Sergio Busquets. La pelota para el fondo, Brasaca de arco. Tomás Müller. ¡Pase interceptado! Frenkie de Ion. La han recuperado bien y ojo con la zona en la que lo hacen. Ousmane Dembélé. Sergio Busquets recibe. Pedri. Ronald Araujo. La maneja de Ion. ¿Se acuerdan que había peligro? ¡Pas ya no más! ¡Dembélé! Hasta ahí no más llegó el peligro. Tienen la bocha y se van volando. Ojo que necesitan más jugadores atrás. ¡Ahí va Goretzka! ¡Ahí bombazo! Oportuno el arquero, que era la última pupusa de la cena. Bayer Moniz perdiendo el partido. Tiene córner. Le dan la ley de la ventaja al Barça. Andrea Christensen. Ahí va Ousmane Dembélé. ¡Dembélé! ¡Dembélé! Avance y con ayuda Müller. Se puede ganar el empate. ¡Torstegen lo salva! La verdad que se la jugó y ganó. ¡Levanta la pelota! ¡Alba Torstegen lo tapó! Se terminó todo en ataque. Que saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. ¡No estuvo nada mal Barito! Es increíble, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Si no consiguieron el empate en esta, olvídate. No se puede negar que las estadísticas dicen que el esfuerzo de este equipo es impresionante, pero no van a poder cambiar la suena. ¡Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo! Frenkie de Jong. ¡Ahí nomás se cortó el ataque! Se levanta el cartel, le dan un minuto más a este compromiso. ¡Buena recuperación en zona de peligro! ¡Remate el arco! Como es, tiene dos partes, llegamos a la mitad. Nos metemos en la segunda parte del partido, intentando sumar goles. En el segundo tiempo estará el Barça. Ambicioso el pase. ¡De escuchar a la levanta! ¡Uy, qué cerca! ¡Qué hermosa jugar en lleno, pero le faltó muy poquito para definir! ¡Y ahora el Bayern, que se recarga por el costado! ¡Ahí está Sonia Mané! ¡Señoras y señores, termina el ataque! ¡Se acaba de armar la escapada contra el arco rival! ¡Y dale, y dale! ¡Conseguir con la contra! ¡Y siguen! ¡Buena chance para Dembélé! ¡Le suba espacio a Koeman con el balón! ¡Tendrá que decidir bien! ¡El centro que busca Sané! ¡Ahí termina la jugada, parece! Guzmán Dembélé ¡La maneja Dembélé! ¡Esto es lateral! ¡Tito Lewandowski! ¡Maravillosa reacción! ¡Mano a mano con el arquero! ¡Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo! ¡El peligro se esfuma! Guzmán Dembélé ¡Entra bien y la pelota sale disparada! ¡Sané! ¡Pase buscando a Davies! ¡Horrible! ¡El córner terminó en el rival! ¡De aquel más 30 minutos le queda en el partido! ¡La posesión es del Bayern! ¡Sensacional pase! ¡Se está armando algo! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya! ¡Se estuvo cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador Hubiera sido un golazo ¡Hay cambio en el Barça! ¡Fedric ha logrado recuperarla! ¡Brillante el arquero! Otra vez el arquero impide que el Bayern consiga el empate Parece que puede tener otra chance ¿Se acuerdan que había peligro? ¡Pues ya no más! ¡Ay, Pagolinska! El turno es para Leroy Zané ¡Lo va a empatar ahora! ¡Hay entrado! ¡Gol barito! ¡El descenso! ¡Vuelve a hacerse presente! Otra vez ya pensé que quedan partidos por delante Esto es un golpe pero terrible Lo pueden dejar hasta knockout Un resultado que no les conviene Ahí está de nuevo, tiene la pelota Solo 20 minutos le están quedando a este partido Han perdido el esférico Fue con todo abajo y esto me parece amarilla A ver si le parece igual a la referee Esta falta es para tarjeta amarilla Sí, 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 Fernando, sí Estoy de acuerdo Lo fue Ha frenado un buen ataque Se le fue el valor al Barça Ha levantado bien esta pelota ¿Qué puede pasar algo? ¡Ay, el fructazo! El valor afuera Va por poco se ha ido esa pelota ¡Livandowski! ¡Excelente el quite! Genera una buena oportunidad ¡Piscó el balón! ¡Ahí está! Será el definitivo Será con el que se queden En esta categoría Es importante este gol, Fernando Pero yo creo que no se tiene que dormir Esto no ha terminado Y por qué no buscar otro gol Que le dé más tranquilidad todavía Ahí el resultado Y una ventaja En la que les queda poco tiempo Para ser aguantada Y bueno, con tanta resistencia Ah, eso me salió ¿Le dan la ley de la ventaja al Barça? Tiene una gran oportunidad ¡Ojo que va a marcar! ¡Lo ha sacado el hoyo! ¡Lo ha sacado el balonero! Se viene un tiro de esquina Con un gol Pueden terminar ya con el partido Franchesi ¡Lo liquida! ¡Tapó no hoyo y sigue el juego! ¡Ahí está para perderle! ¡Va Mané bien acompañado! Llevaba peligro esa jugada Pero queda en el recuerdo nada más ¡Sané! Llega la calma después de esa tapada ¡Qué importante puede ser este tiro de esquina Si lo sacan bien, no empatan ¡Viene ahí el cortino! ¡Avanza el partido! Vemos cómo esta leve tendencia A ver, esto podría terminar Todavía con la pelota ¡Gol! ¡Gol! ¡Impresionante! ¡Era lo que necesitaban! Señores, el sueño De mantener la categoría Es una realidad ¡A festejarla muchachos! ¡Vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio! ¡Y uno crean en el caso! ¡Quiero que quede regalado! ¡Nada puede ser dos contra uno! ¡Y lo dejaron pasar! ¡Mira eso! ¡Qué buena defensa! Manuel Neuer Que tiene que recordarse ahora Cómo se juega con los pies Y no a reventarla nomás Lo que se viene a continuación Es un tiro libre para el Bayern ¡Gran regalo del Bayern! ¡Anzufati! ¡Atento con el pase! ¡Tremenda la parada! ¡Bandera levantada Ursa! ¡Delict! Se metió bien entre la línea del pase ¡Pasi tiene una! ¡Y esto sigue! ¡Contra el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol en este octavo! Y en condiciones de decir que el partido ¡Señora, sí, señoras! ¡Está terminado! ¡Tres de diferencia! Ha llegado el final del partido Y el alivio para este equipo La victoria lo salva del descenso Y además Están sumando de atrezo No está todo dicho en el torneo ¡Ah, sí! Todos, Fernando Yo creo que ya tienen que empezar a trabajar Pensando en la próxima temporada Traer nuevas caras Pero que den más Pero que den más de lo que han dado Estos muchachos Que por lo menos están en la misma división Pero que no dieron todo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!